Muy buenos días para todos, todas y todes, los miembros de la comunidad universitaria, a estudiantes, profesores, a los funcionarios. Quiero saludarles muy especialmente, decirles que los estamos extrañando en el campus, que prontamente nos volveremos a reencontrar para iniciar el segundo semestre del año 2023. Este primer semestre ha sido un semestre lleno de éxitos para nosotros como Universidad de Magdalena. Debemos sentirnos orgullosos de los logros que hemos alcanzado, no solamente los reconocimientos que ha obtenido programas como Talento Magdalena, Movilidad Incluyente y Diversa, sino también la obtención de la acreditación institucional, internacional como universidad comprometida y que recibimos hace poco en la ciudad de Barcelona en el marco de la Asamblea Cero. Somos la primera universidad en Latinoamérica, por supuesto la primera de Colombia, hay una de las ocho universidades en el mundo que obtiene esta acreditación y eso nos llena de orgullo y de satisfacción porque ha sido posible gracias a todo el trabajo. No que ha hecho el rector y su equipo de trabajo, sino el que hemos hecho entre todos, estudiantes, funcionarios, profesores, graduados, los gremios. Pero además, como si fuera poco, por primera vez en la historia, nuestra universidad, una estudiante de nuestra universidad, de nuestro mapa profesional en deporte, Natalia Linares, quien hace parte de ese grupo de jóvenes talentosos que han sido reclutados académicamente por la universidad al ampliar el grupo para estudiantes deportistas. Recordemos que a nuestra llegada a la dirección de la universidad solo existía un grupo por estudiantes para deporte. Nosotros lo ampliamos, creamos el Centro de Alto Rendimiento, estructuramos un equipo de trabajo de acompañamiento nutricional, psicológico, rehabilitación deportiva y procuramos, en este caso, con el gran trabajo de Martín, también graduado de nuestro programa de deportes, hacer un trabajo de reclutar jóvenes talentos. En este caso, Natalia, quien vino a estudiar con nosotros y quien además no solamente nos va a dar la satisfacción de tener una medallista olímpica para Colombia, sino para Unimaldarena, sino también, como lo señaló en la entrevista que me comentaban hace poco, su sueño en realidad es seguirse formando, ser profesional del deporte, hacer su maestría, porque quiere gestionar el deporte en Colombia. Ojalá, tal vez, en un futuro se convierta ella en ministra del deporte y nos siga llenando de orgullo. Así que mi felicitación para Martín, para Natalia, pero también para todo ese equipo de trabajo, de todos nuestros equipos que nos llenaron de satisfacción al convertirse en campeones nacionales, campeones regionales. Y bueno, seguimos dándole muchas satisfacciones a la universidad y llenándonos de orgullo porque somos el orgullo del Magdalena. En la mañana de hoy, quiero conversar acerca de una situación que se ha presentado a raíz de la implementación de la matrícula cero como política de Estado. Como muchos de ustedes saben, pues el gobierno anterior, ya en este gobierno se aprobó una ley que establece la matrícula cero para todos aquellos que tienen nacionalidad colombiana. Esto es importante señalarlo, dado que tenemos casos de jóvenes venezolanos que están con nosotros y que no están cobijados bajo esa modalidad. Estamos trabajando precisamente una propuesta en ese sentido para también brindarles ese derecho. Segundo, a estudiantes de universidades públicas de estrato 1, 2 y 3 hasta el año anterior, ya desde este año, a los estudiantes que estén en cualquier grupo de clasificación en categorías A, B o C del SIDBEN 4. Y a aquellos jóvenes que al ingreso o reingreso del programa sean menores de 29 años. Bajo estas condiciones que establece la ley, pues hay una serie de exclusiones, como son las de tener título profesional universitario de posgrado y haber sido beneficiario de otro programa del gobierno. Pero, y sobre todo aquí es donde se presenta esta primera situación, que como todas las cosas que suceden en la universidad, siempre vamos a buscar alternativas y rutas para superarlas. El número de periodos académicos del respectivo programa registrado del ESNI, es decir, si son 10 semestres, como máximo el programa del gobierno de matrícula cero financia esos 10 semestres, no financia semestre 11, 12, 13, 14 o un mes allá. Y para quienes son antiguos y venían, pues simplemente el número de periodos académicos que corresponden a los créditos de los semestres que le faltan. ¿Qué otras condiciones? Pues son para cursar un solo programa, quienes cursen simultáneamente otra carrera no pueden recibir sin un solo beneficio. Los que son de ciclos, por ejemplo, la tecnología en deporte, la tecnología en hotel y turismo, pues completa los ciclos totales, paga el 100% de derechos académicos, no cubre carnet, ni seguro estudiantil, derecho de bienestar y otros derechos complementarios. Y creo que eso es positivo porque también es necesario hacer un esfuerzo propio. Igual en el link de acceso a la página de admisiones está toda la normativa que reglamenta este proceso, que no es de la universidad, sino una normativa de naturaleza nacional. ¿Cuántos estudiantes han beneficiado en la universidad desde que existe el programa de matrícula cero? En el año 2022, uno, cerca de 22 mil jóvenes por un monto de matrícula que dejaron de pagar sus familias de cerca de 20 mil millones, 21 mil millones de pesos. En el 2022, dos, 22 mil 705 con un valor muy similar y para este primer semestre del 2023, en total son 21 mil 265 hasta ahora. Digamos, hasta ahora la universidad ha procurado ser muy diligente y también muchos de ustedes, sobre todo los estudiantes de joven ingreso, procurando quienes tienen el derecho a hacer los trámites de SINBEN, que entendemos no es sencillo, pero la universidad también en eso los ha acompañado. Pero además, la universidad tiene un conjunto de esfuerzos institucionales enormes para disminuir los costos de la matrícula. Los programas de favoridad de ingreso por equidad, rendimiento académico, descuentos por hermano, estudiante de práctica, grados, monitorías, matrícula por trabajo, todo eso en los últimos, entre el año 2017 y 2022, de esta administración han sido 32 mil millones de pesos, 32 mil 715 millones de pesos que se han otorgado en este tipo de beneficios directamente para estudiantes. Y además de matrícula cero, para el primer semestre del año fueron casi 4 mil millones de pesos. Pero además la universidad, fue la universidad pública en Colombia que mayor esfuerzo hizo en pandemia. Antes de que se adoptase la medida de matrícula cero, la universidad en el 2022 hizo un esfuerzo de casi 6 mil millones de pesos a través de una iniciativa que llevamos al Consejo Superior, disminuyendo inversiones que se necesitaban, que eran fundamentales para el desarrollo de la institución, pero priorizando ante todo a los jóvenes, a los estudiantes. En ese periodo fueron 17 mil 412 estudiantes que recibieron ese alivio. Gracias a ese esfuerzo de la universidad, en el 2021-1 fueron 18 mil 140 estudiantes que gracias a un aporte de 3 mil 187 millones también, a través del Acuerdo Superior 01 del 2021, suman en conjunto más de 9 mil millones de pesos que la universidad aportó y reportó de sus ingresos para trasladarlos a ustedes y a su familia. Ahorita tenemos una situación, mil 918 estudiantes pierden el derecho a la matrícula cero debido a que han superado el número de periodos académicos que corresponden. De esos, al hacer un análisis juicioso y hay que reconocer el esfuerzo de la Vicerrectoría Administrativa, de la Oficina de Admisiones, pues separamos las poblaciones y encontramos que de esos mil 918 estudiantes hay 1.503 estudiantes que están en práctica o grado. Ese grupo, tenemos una medida que vamos a llevar al Consejo Superior, la radicamos el día viernes y esperamos que esta semana se apruebe para darle una alternativa precisamente a esos jóvenes. El resto son 415 estudiantes que tienen créditos pendientes por aprobar, pero en el caso de ellos, el 70% de ellos ya llevan más de 14 o más matrículas. Inclusive, dentro de ese grupo hay 100 que llevan 20 matrículas, es decir, el doble de la duración de un programa. Y aquí quiero detenerme a hacer una reflexión. Yo entiendo la situación difícil que a veces se presenta en la vida. Yo más que nadie sé lo que es estudiar con sacrificio, lo que es no tener para los pasajes, no tener para la alimentación, tener a veces que ayudar y trabajar los fines de semana o en las noches para sostener la familia. Pero no por eso podemos estar el doble de la duración de una carrera. Como les expliqué, la norma establece que si son 10 semestres, son 8, son 9, son 6, son ese número de semestres. No es 11, 12, 13 o 14. En el caso de los estudiantes de grado, pues sabemos en muchos casos se dificulta el trabajo final y a lo mejor requieren dos o tres semestres más para poder terminar. Lo ideal sería que se hiciesen el tiempo. Entiendo que no todos tienen la misma capacidad de avanzar en ese sentido, pero más de 20 matrículas para un programa que tiene 10 semestres académicos de duración, creo que no es responsable ni con su futuro académico ni es responsable de parte de la institución. Nosotros, pensando en la situación de la pandemia, flexibilizamos el ingreso, el reingreso. En muchos casos, algunos reingresaron y se graduaron, pero muchos otros reingresaron, se retiraron, cancelan matrículas en el último momento y en muchos casos esto no es un problema económico, en realidad es un problema académico. A veces debemos entender si no podemos tener las capacidades para optar por una carrera, pues debemos tener la posibilidad de cambiar y optar por una carrera donde podamos desarrollar el máximo potencial, pero no es. Está claro que no todo el mundo aprende al mismo ritmo, pero no hay ninguna política de gratuidad que pueda cubrir 20 matrículas en una universidad pública, porque son precisamente 10 matrículas más que se le dejan de cubrir a otra persona que hubiese podido cursar una carrera y terminarla en el tiempo. Así que yo quiero pedirles que reflexionemos en torno a eso, profesores, estudiantes, porque necesitamos volver a establecer un mecanismo de seguimiento académico porque no puede repetirse asignaturas de manera indeterminada. No se pueden repetir una y otra vez porque creo que eso está cortándole posibilidades a otros jóvenes. En ese grupo total, pues obviamente hay una dispersión geográfica, hay un número de mujeres y de hombres más o menos similar, 932 mujeres, 986, la gran mayoría son de estrato 1 y 2 como sucede en la universidad, pero el 51% son de Santa Marta y aquí hay que volver a recordar, Santa Marta no le aporta un peso a la Universidad del Magdalena. Hemos propuesto más de una vez que nos exoreren del pago de predial que es más de 2 mil millones de pesos por año que pudieran destinarse a un fondo de becas. Ojalá algunos de los candidatos o candidatas a la alcaldía asuman ese compromiso porque no es justo que la Universidad del Magdalena asuma todo el costo sin que el distrito de Santa Marta, en lugar de crear otra universidad que está muy bien pero no ayuda ni tiene en cuenta a los jóvenes de Santa Marta. Ciénaga es un 7% que le hemos insistido y ojalá al señor alcalde de Ciénaga Luis Tete por favor adoptar la estampilla de la universidad para crear ese programa Talento Ciénaga enfocado en las zonas rurales para ayudarnos porque son más de 2 mil jóvenes de Ciénaga que se están formando con nosotros un número importante 300 o 400 en articulación por ciclos con el Infotec que es nuestra institución aliada pero señor alcalde ayúdenos por favor antes de salir usted se comprometió con nosotros y hemos hecho el proyecto de acuerdo muchas veces a los ciudades concejales por favor ayúdenos porque esos recursos servirían para poder apalancar esa situación de miles de jóvenes de Ciénaga que también quieren venir a la universidad hay un 25% del resto del Magdalera y un 27% del resto del país ahora ¿qué vamos a hacer? dos medidas uno vamos pensando en las dificultades que se generan vamos a hacer una disminución la segunda disminución que hacemos del valor de la matrícula para estudiantes de grado de práctica antes tenían que pagar el 25% o el 30% nosotros lo disminuimos al 20% ahora vamos a llevar al Consejo Superior un acuerdo para que solo paguen el 10% ¿quiénes? esos 1.451 estudiantes que es el mayor número que para que completen los semestres que correspondan para su graduación ojalá lo hagan uno no tome más tiempo pero entonces quitarse esa preocupación no tienen que pagar el 100% de la matrícula al 20% solo van a tener que pagar el 10% de su matrícula eso significa para la universidad un incremento en esa exoneración pasar de 1.821 millones a 2.061 millones lo que son cerca de 250 millones de pesos adicionales a los cerca de 3.917 millones en exoneraciones que ya tiene la Universidad del Magdalena y yo quiero ser reiterativo otra vez esta universidad tiene un sistema de exoneración muy fuerte muy amplio a pesar de que somos la universidad pública acreditada con la menor transferencia per cápita menos de 3 millones de pesos al año por estudiante mientras en pandemia muchas universidades disminuyeron su tamaño nosotros aumentamos creamos nuevos programas hemos consolidado programas de apoyo para madres cabezas de familia para las comunidades indígenas para las comunidades afro hemos procurado que la inclusión que tiene un costo enorme pero que es una inversión significativa cuyos recursos no vienen ni del gobierno nacional ni del departamental sin embargo con ese esfuerzo lo que estamos es transformando vida ese grupo de estudiantes que son perdón 2.108 estudiantes pues recibirán ese alivio que insisto significa recortar inversiones de la universidad pero estamos comprometidos con que no va a ser que por no tener para pagar el semestre de grado pues un estudiante renuncia a su sueño de ser profesional y el segundo grupo es un grupo un poco menor en el cual decía hay un grupo de jóvenes la gran mayoría con más de 14 matrículas algunos hasta con 20 matrículas lo que estamos también es pidiendo al consejo superior que nos autorice para el marco de todo el sistema de inclusión y de equidad y permanencia que tenemos poder incluir algunos de ellos teniendo en cuenta el número de periodos matriculados en la institución es decir tratar de priorizar aquellos que le falta menos tiempo para cumplir municipios de procedencia según el colegio donde vienen es mucho más difícil para un joven que viene de los municipios que no tiene familia aquí que tiene que pagar pensión el estar todo ese número de semestres su desempeño académico su condición socioeconómica y sus condiciones de vulnerabilidad es decir madres cabeza de familia víctima tratar de en ese marco del sistema de inclusión darle posibilidades para que ninguno deje de estudiar porque no tiene para pagar la matrícula pero se puede subsidiar todo el valor de la matrícula almuerzos refrigerios pero no se puede subsidiar el cumplimiento académico no se puede subsidiar la disciplina el rigor las ganas de aprender los estudiantes los profesores podemos hacer el mayor esfuerzo posible pero la voluntad de graduarse de terminar su carrera exitosamente para ser un buen ser humano y para luego ejercer una profesión con dignidad depende de ustedes no es solo un trabajo de la universidad ni de los profesores insisto podemos hacer todas las ayudas posibles porque nunca es permitido y siempre que me escriba un estudiante diciendo que tiene una deuda en cartera pues la refinancia y que se gradúe y luego la vaya pagando porque eso ayuda a sostener a otros pero que no sea lo económico el motivo por el cual alguien no tenga un título profesional de otra parte y frente seguramente a las inquietudes que ahorita saldrán en redes sociales sobre la liquidación de matrícula de todos los demás estudiantes pues ya en el día de hoy se deben estar generando para el periodo desde el 10 de julio hasta el 17 de julio con los ajustes correspondientes para el registro académico para la legalización etcétera afortunadamente al normalizar nuestro semestre somos de las pocas universidades públicas que tiene esa posibilidad pues tenemos todo el mes de julio para hacer todo ese proceso así que ante la inquietud de la gran mayoría de los estudiantes que no hacen parte de los 1400 que se focalizan en la medida pues ya su liquidación debe salir la de los estudiantes de grado de práctica y demás estudiantes pues saldrán a partir del viernes confiamos que el consejo superior nos apruebe el proyecto de acuerdos que hemos radicado para que también puedan legalizar su situación de matrícula así que en ese sentido pues seguimos trabajando de la mano del consejo superior de la mano de las asociaciones estudiantiles de la mano de los profesores tratando de darles oportunidades para que transformen su vida positivamente a partir de la educación esa es nuestra promesa de valor esa es nuestra premisa pero insisto por más que tengamos programas de alivio programas de acompañamiento nunca es posible subsidiar el desempeño académico las ganas personales de salir adelante esas dependen de ustedes así que la universidad va a ser el esfuerzo para que ustedes continúen con nosotros pero depende de ustedes que hagan lo posible para obtener su título para que se arroguen no simplemente por tener un cartón que diga que tienen una profesión sino porque la educación los hizo mejores seres humanos nos vemos pronto en el retorno a clases nuevamente muchas gracias y un saludo en esta mañana ¡Gracias!